La ciudad de San Antonio Me estoy yendo en el primero y me estoy despidiendo Ahí está la torre que se me movió ahí Ahí está el centro y vean La ciudad de San Antonio La ciudad de San Antonio Continúa en la ciudad de San Antonio Trenco 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 Gracias por ver el video.